y en el estrecho seguiremos con cielos nubosos y posibles precipitaciones más probables e intensas en el estrecho. Ambiente soleado en el resto de la región con brumas y algún banco de niebla al amanecer. Sin cambios importantes en las temperaturas y con el levante como gran protagonista en el estrecho donde tendremos aviso varillo por rachas muy fuertes y oleaje intenso. Bueno, de la unión de Aurora García y 7 pulgadas nació el grupo Aurora Ande Betrayer consiguiendo sorprender por igual a la crítica y al público con su primer trabajo. Ahora están de gira con su segundo disco después se quedan con Cultura al Día y con Jesús Vigorra y Charo Gutiérrez. ¡Gracias! ¿Qué preocupa a los artistas en este momento? ¿Cómo influye la actual coyuntura social? Las respuestas están presentes en los trabajos de los diez artistas seleccionados para la nueva exposición del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. La premisa era que fueran artistas nacidos a partir de 1980 y que vivieran o fueran de Andalucía. Todos partían de la misma premisa, de la misma pregunta, con los mismos recursos económicos y todos tenían que hacer un trabajo nuevo, de nueva producción. Desde la habitación de su piso en Madrid, Julia Llerena no alcanza a ver el cielo. Los problemas de la vivienda y de la contaminación luménica delimitan la obra que presenta la artista sevillana. A la derecha y a la izquierda tenemos dos cielos que corresponden, el de la derecha a la derecha, desde la habitación del psiquiátrico donde estaba ingresado. Y a la izquierda, el cielo actual con la latitud y longitud y fecha de hoy. El 80% de la población mundial y algo tan básico, primitivo y natural como es poder ver el firmamento se nos tiene negado por la problemática que tenemos actualmente. José Jurado ha trasladado el título de la exposición que sienten que piensan los artistas andaluces de ahora a toda la comunidad de creadores. Las respuestas, que se renovará mientras dure la muestra, constituyen la propuesta del artista cordobés. No nos encontramos en un momento fácil y la precariedad que vive el mundo cultural, el mundo del arte, está presente en la realidad que se está desarrollando a partir sobre todo de pequeñas iniciativas que no tienen que ver tanto con las instituciones. Eso también ha hecho un espíritu creativo diferente a la propia institución. Muchos de ellos se encuentran ahora fuera de Andalucía porque están trabajando, tienen sus estudios fuera. Entonces la visión que aportan desde fuera de la comunidad al nuevo arte que se está haciendo, pues añade esa riqueza a la exposición. Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Por este apego que tenemos a las etiquetas, los informes y la evaluación continua, hoy es el día del informe PISA, pues aunque salió ayer, los tertulianos, que son los que digieren estos asuntos, estaban de fiesta y es hoy cuando están dando la matraca. ...en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Hasta ahora, en esa radiografía, nuestro país siempre ha salido por debajo de la media europea, pero para una vez que estamos a nivel de un entorno en España, ya hemos comenzado a buscar las diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Así, mientras el ministro de Educación echa las campanas al vuelo, cada autonomía barre para su sitio y por si ya no estuviera dislocada la manera de enseñar la historia y la geografía en cada territorio, ahora se suma el agravio de cómo leer o cómo contar dependiendo de dónde se nazca, con PISA o sin PISA. La enseñanza en España no deja de ser un dolor de camino. Nació en septiembre de 1972. Quiso ser economista o historiador, pero se dio cuenta de que la mejor manera de contar la historia de José Luis García Pérez, y es actor, lo que le permite ser muchos. Hemos oído decir que dentro de esta profesión pocas cosas hay que tienen más prestigio que el teatro, pero José Luis es un actor completo. En 1997 hizo su primer protagonista en el cine en un corto con el también sevillano Santiago Modeo. El cine, el cine, el carajo, el teatro, a mí no me gusta el teatro, ¿a quién le gusta el teatro el cine? Ahí es donde se ven los buenos actores. La película, la película nueva, claro, este hombre está haciendo un castro y me la han hablado de nosotros y viene a verlo, tendrá personaje ándanos en la película. Ha rodado a las órdenes de José Luis García y Benito Zambrano o Miguel Albaladejo, que le ofreció el personaje por el que estuvo nominado a los Goya como mejor actor revelación en 2005 después de ocho años de trabajo y diez películas. Violeta, por favor, no dejas tonterías. ¿Pero qué pasa? Es mi hija. Pero si tiene ocho años. Nueve, tiene nueve años. Yo soy de nacimiento, como tú. Fue por la película Cachorro. Hemos visto mucho más en series de televisión. A este sevillano que estudió en el ya desaparecido Instituto del Teatro del Centro Andaluz le gustaría dirigir. Yo estaba pensando en un medidor de baterías. ¿Sabes qué es un cacharrito que te sirve para saber cuánta carga te queda en la pila? ¡Qué guapa está, suegri! José Luis García Pérez, buenas tardes. Muy buenas tardes. No me ha dado tiempo, he estado muy atareado, no me ha dado tiempo a preparar el guión. No sé de qué queráis que hablemos. Del Informe Pisa, que está muy divertido este año. Pero tú vienes a hablar de teatro. Bueno, también, pero qué más teatro que el Informe Pisa y la división por comunidades autónomas, ¿no? Ya ves, para una vez que salimos en el Informe ahí... Salimos fatal. ...a Paerón. Una vez más, salimos fatal. ¿Tú eras buen estudiante? Yo siempre he sido buen estudiante. Yo creo que estudiar es parte fundamental de todo el rollo. Sí, pero tú empezaste más... ...a partir de historia empecé a terminar cosas. Y en el colegio también era buen estudiante. Era buen estudiante. ¿Qué lástima dirían tus padres dedicarse al teatro? Encantados. Quiero decir, bueno, encantados. Encantados al principio supongo que no, pero con el tiempo entendieron el porqué y desde que tomé la decisión de dedicarme a esto, ellos apoyaron siempre cada decisión. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Y tu madre, entonces? Mi madre está muy a favor de obra. Siempre me preguntan, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Pero por esto cobras? ¿Pero te pagan por eso? Pero por esto te pagan. Y una vez que está, pues sí, ellos están a favor. Oye, pero en todo ese tiempo, vamos, te vimos nacer aquí, emprendedor, porque montaste tu propia compañía. Me viste nacer tú. Yo te vi nacer. Tú me viste nacer. Sí, sí, yo estoy muy orgulloso de estar aquí hoy y de estar contigo. Pues anda que yo, y de que hayas llegado en obra y todo. Que viene uno de la familia y va a llegar tarde. Casi, casi no llego, casi no llego. Y en algún momento, porque luego te hemos visto ahí, o sea, dándole la réplica ahí a Carmen Maura, no, no, dominándola, con suegri, tal. Que Blanca Portillo es una de las mejores actrices de este país o en lengua castellana y muere por ti, tiene debilidad por ti. Es mutua, esa debilidad es mutua. Porque hiciste, ella te dirigió en la avería. La avería y después hicimos don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Y ahora estamos aquí ya actuando juntos. Y entonces, en algún momento de la carrera te quería preguntar. Mucha suerte, sinceramente, muchísima suerte, porque desde que empecé a dedicarme profesionalmente a esto, tengo ahora 44 buenos años. No los aparentes, aunque tienes la barba blanca. Me cuido, me hago muchas flexiones y me lo llevo muy bien. Pero es verdad que nunca he dejado de trabajar, lo cual es una suerte casi inenarrable en esta profesión, ¿no? Donde hace, igual que ha salido el informe PISA ahora, hace prácticamente un mes, se vio la luz de gestión de actores sobre la realidad sociolaboral, donde un 8% de nuestra población laboral tiene trabajo. No es que viva de ello, que tenga trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, ante esa situación, son 20 años continuados de trabajo en los que no puedo dar más que las gracias. Y además, ahora acabas de llegar de rodar en Asturias, me dirías, ¿no? Sí, he estado un año en Cantabria. Sí, he estado un año, un año en Cantabria he tenido, un año de anchoas. Pero a todo el mundo le encanta Cantabria, pero tú estabas ya echando de menos Sevilla, la Alameda, la Habanilla. Ciertamente sí. Calle Feria. Yo no soy mucho de la Habanilla, ¿eh? ¿No? Que voy, que voy. Pero yo soy más del cortomaltés, que es un poco más... Bueno, está en la otra esquina. Claro, en la otra esquina, pero con otra gente, otra gente. Bueno, vamos a hablar del cartógrafo, porque este fin de semana... El cartógrafo que se acaba de estrenar en Valladolid. Hace nada, hace tres semanas. O sea, muy poca función. Nada, nada, hemos hecho Valladolid... Las imágenes que están ustedes viendo, ese rojo fuerte, ahí está, que no parece él. José Luis García Pérez tiene la barba más... Ahí la tienes como más... Esa barba, claro, porque, como bien dice, hasta hace dos semanas estaba en Cantabria rodando una serie donde el personaje era más hippie que yo y llevaba una barba bien larga y un pelo bastante diferente, pero el teatro es una cosa. Y ahí estás con Blanca Portillo en el cartógrafo. Háblanos de esta obra. En fin, cuéntanos qué vamos a ver, porque es una obra que tiene una intrahistoria potente. Larga, larga. Juan Mayorga, posiblemente el mejor autor dramático coexistente con nosotros, contemporáneo a nosotros, escribiendo en Europa, en un viaje por Varsovia decidió perderse, o se perdió, la vida le llevó a eso, a perderse por Varsovia buscando sobre un mapa los lugares que marcaba sobre el gueto de Varsovia en la época nazi. No sabía absolutamente, realmente, nada de lo que hubo. Y eso le llevó a intentar escribir una obra, una función de teatro en la que hablamos sobre esta especie de dictadura del presente en la que vivimos, donde... Y él intenta pelear contra eso en esta función, igual que nosotros. Pero contra el olvido, ¿no? Contra el olvido a todos los niveles. O sea, la función en sí, si quieres que te hable sobre la función, la función maneja dos planos temporales, uno es el contemporáneo, donde una pareja, que son esos, Raúl y Blanca, un diplomático español en Varsovia, y su mujer, que es la que se pierde por Varsovia con ese mapa, igual que hizo Juan Mayorga en su momento, empiezan a buscar, ella, empieza a buscar cuál es una leyenda de la que le hablan, que es la leyenda del cartógrafo. Un viejo, un anciano que intentó durante el gueto de Varsovia hacer un mapa de ese gueto, no desde el punto de vista geográfico puramente, sino desde el punto de vista humano, de lo que implica un mapa de la que no le permitían moverse, y le pidió a su nieta que lo hiciera por él. Y la mandaba a la calle. Y una brújula. Y a partir de esa historia, esa leyenda, esta pareja que empieza a buscar esa leyenda, empiezan a cruzarse historias, tiempos, y sobre todo emociones. Y a partir de ahí componemos a doce personajes entre Blanca y yo, que vamos contando esta historia paralela. ¿Y por qué estáis de rojo? Hay rojo e infierno. Bueno, si ves la... No, voy a ir a ver, ¿cómo no voy a ir a verte? Vamos, más que vale, no te digo más. La función decidimos vestirla de un modo cartográfico. Quiero decir, Alejandro Andújar, que era nuestro escenógrafo y nuestro vestuarista, que es, en las primeras propuestas de escenografía, nosotros, entre los productores, que somos tres... ...corpórea. Hasta que caímos en la cuenta, o nos dimos cuenta poco a poco, de que una obra de doce personajes que queremos hacer entre dos, es porque es distinta a hacerla con doce, que implica otra manera de contar. Y ahí fuimos entrando a lo que nos llevó la propia obra, hasta el punto que Juan, hoy día, dice que él no entendería la obra con doce personajes, porque al público a la entrada le regalamos, o como actores intentamos brindarle una especie de leyenda, y que con esa leyenda del mapa, ellos mismos construyan el mapa de los que están contando. Los colores tienen que ver con lo que ocurre. Y el abuelo ese que manda a la nieta no le dice, que no te cuenten cuentos, ¿no? ¿O qué dice? No quiero oír cuentos, solamente tráeme lo que ves. Bueno, yo me he traído aquí, le hago esto a todos los amigos que traigo al programa. A mí tráeme lo que ves. El otro día estuvo de Chen ahí en tu sitio. Yo estoy muy orgulloso de los actores andaluces. Ha pasado por aquí de Chen, Casablan, bueno, todo lo que... Mira, tengo yo, ya que me vas a decir esto y que estamos en directo, voy a decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? El teatro andaluz, creo que hemos conseguido, tanto en la televisión como en el cine, sobre todo, especialmente en el cine, construir una especie de industria andaluza, con nuestra carencia, con nuestros problemas, pero con una producción con un sello andaluz. Yo añoro, añoro realmente, y es mi pelea, y es mi próxima pelea después de esto. Cuando yo era más joven, iba a decir joven, no, más joven, giraba por España y encontrábame siempre con el sello, bueno, en su momento era Caz, Caz, Centro Andaluz de Teatro. Creo que hace falta volver a encontrar eso, porque es un gran número de profesionales, y no solamente desde la interpretación, en todas las ramas, andaluces, andaluces, con su acento, con su vida y con sus cosas andaluzas, que creo que hay que juntarlos para contar historias desde aquí. Yo lo reivindico siempre que... ...diciendo nombres de actores que copan ahora mismo los actores andaluces. Yo le llamo la generación del AVE, porque creo que empezaron a llegar... Sin duda. ...la generación del AVE, porque yo sé de algunos que hasta pedían dinero para ir a hacer el casting. Claro. Bueno, acuérdate cuando fuiste tú a hacer en televisión algunas cosas. Claro, ¿quién te iba a contar? Si estaba contigo, a la vez trabajando. Bueno, hablando de cuentos, mira, porque el... ...y yo lo he visto trabajar y currárselo y apostar su tiempo, su dinero y todo desde muy jovencito. Bueno, te he traído, al hablar de cuentos, se me ocurrió el poema maravilloso de León Felipe. Sí, claro. Y si lo quisieras leer... Por favor. ...el de Se Todos los Cuentos. Por favor. Ah, sí. Por favor. Voy a ver esto. ¿Te lo leo? Adelante. No, a mí no, a todos tus telespectadores. Dice, yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos. ...ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Todos los cuentos. Qué maravilla. Qué bonito. León Felipe, tan olvidado, León Felipe. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, les recuerdo que será mañana viernes, no, pasado mañana... Viernes y sábado. ...y sábado en el Teatro Central de Sevilla. No sé si vais ahí luego por... Sí, sí, acabamos de empezar. Esto es una gira que va para muy largo, seguro, porque gira española tenemos hasta julio y luego seguiremos más internacional, porque evidentemente tengo la fortuna de trabajar con dos personas que si se juntan, pues son muy grandes, ¿no? Entonces... Estoy viendo otro personaje ahí de los tuyos. Este es Hernán Cortés. Este es Hernán Cortés. Hernán Cortés. No pasé tetuación de Hernán Cortés. Ahí estaba enterrado en camas hasta que se lo llevaron. Sí, sí, además él iba a misa a San Lorenzo. Claro, claro. Sí, sí. Yo iba a pasarlo muy bien haciéndolo, porque era muy divertido de repente hacer a alguien así. Pues es de las cosas que tienes ganas de contar, ¿no? Un tipo... ...de un pueblo de Extremadura que decide cogerse un barco y cruzarse el Atlántico a ver qué se encuentra. A mí esa valentía... Sí. ...fue aparte el punto de vista histórico con el que hayan hecho cada cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque evidentemente no podemos medirnos, ni podemos medir a cada uno de esta gente por nuestro prisma de hoy, porque no tendría sentido, ¿no? Pero me parecía de una valentía, de un arrojo y de... Ojalá recuperásemos ese aspecto. Ojalá... Ojalá que empezábamos hablando de educación y yo sé que tú insistes mucho, que tú le das mucha importancia a la cultura. Esa historia, qué mal se ha transmitido, creo yo, la historia de América. Se ha contado muy mal, porque nos hemos dejado... Bueno, se empezó contando desde un punto de vista propiamente nacionalista español, por llamarlo de alguna forma. ...de la leyenda negra de la que se nos habla, esta leyenda negra. Y lo hemos terminado... ...a cualquier persona que se le haga daño. Pero la historia... Estamos hablando de otra cosa. Yo no me imagino a ningún italiano pidiendo disculpas por el Imperio Romano. O sea, no... Bueno, están pasando otras imágenes ahí que me gustaría que comentaras. Don Juan. Es decir, a ti te llega Don Juan en una edad estupenda, dirección de Blanca Portillo, compañía nacional de teatro clásico. Don Juan. ¡Tua! Aquel Truán, Don Juan. Aquel Truán. A mí me dijo Blanca, el día que estábamos haciendo todavía la avería, y me dijo, oye, ¿qué vamos a hacer después? Porque te quiero volver a dirigir. Y dije, pues no sé. Y me dijo... Estábamos en Córdoba, además. Después de una función de la avería tomando algo, ¿no? Me dijo, pues yo tengo ganas de darle a Don Juan Tenorio lo suyo. Me dijo, literalmente. Y le dije, pues mira, si vas a hacer Don Juan Tenorio, ni se te ocurra llamar a nadie más porque lo tengo que hacer yo. Ahí está el montaje de Don Juan. Un montaje totalmente revolucionario. Absolutamente. Absolutamente. Y con mucha realidad, porque realmente, en las palabras de Zorrilla, estaba esta visión, estaba esta visión. Zorrilla decía, literalmente, que Don Juan era la oscuridad y Doña Inés la luz. Y esta luz de Doña Inés respecto a la oscuridad machista, machista radical de Don Juan, era lo que queríamos contar ahí. Y fíjate, digo Don Juan y me voy arrepintiendo porque una de las cosas que marcamos mucho fue Don Juan no es un nombre, es Don Juan. Sí, sí, sí. Don Juan. Oye, antes de pasar a otra cosa, tengo aquí otro poema porque hemos hablado antes de... Me he traído este poema que también te va a gustar porque donde tú estudiaste, Brecht tenía mucha importancia. Bertolt Brecht. Ya te digo. Y me he traído este poema que un poco tiene que ver con la historia del holocausto de la que habla vuestra... Déjame esto, por Dios. Bueno, 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 esto ya son León, Felipe y Brecht. Dios mío. Fíjate, Brecht, una persona con sus contradicciones. Y esas contradicciones están presentes también en el cartógrafo, en diferentes personajes de los que van saliendo, ¿no? Porque evidentemente la contradicción es parte del ser humano y es parte de la historia. Pero le decía así. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté. Yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. No nos callemos porque nuestro silencio... La vitalidad que tiene nos hace cómplices. Claro. Pero esta es la realidad del cartógrafo, ¿no? Y la pelea contra esta dictadura del presente donde es más fácil olvidar que simplemente levantar la loseta que está pisando el suelo en ese momento porque bajo esa loseta ha habido alegría pero también ha habido dolor y el presente es... El pasado es parte ineludible de nuestro más actual presente. Bueno, ya me he quedado sin tiempo y yo quería haberte preguntado por el amor pero bueno, otro día me hablarás. El amor divino. ¿Estás bien? ¿Estás equilibrado? Andalucía. Andalucía. Granada. No te digo más. Vale, vale, vale. Bueno, lo dejamos para la siguiente visita. Mira, Charo Gutiérrez, José Luis García Pérez, amigo, gran actor. Te vamos a pasar una batería de preguntas ahora. Venga. Un poco tipo confesionario pero tienes que contestar lacónicamente. escuetamente, escuetamente. José Luis García Pérez, ¿qué libro está leyendo? Pues tengo varios porque me voy de viaje pasado mañana entonces he estado haciendo la copia de libros para decidir cuál voy leyendo en el viaje y he empezado por el best-seller del momento Carlos Ruiz Zafón pero sobre todo yo tengo... Bueno, a mí hay varios que me gustan mucho y hay uno que se llama John Connelly, un autor al que suelo leer siempre que voy de viaje y me he llevado dos, esta vez dos suyos. Tienes que responder más brevemente. Seguimos. Sigo, sigo, sigo. Ahora soy más breve. La última película que le ha hecho. Los 1898 o los últimos de Filipinas. Un trabajo que pocos imaginarían que ha hecho. De todo. He estado actuando en muchos bares en mi vida. He cargado televisores. Cargar televisores. He cargado televisores. ¿Es un actor de improvisación o de método? Bueno, lo importante es tener un método a la hora de improvisar. Bueno, la pregunta que le hacía a Charo es que el micrófono no suena, ahora sonará, era que si era un actor de método de improvisación. Yo creo que lo importante es tener un método para saber improvisar y que la verdad aparezca siempre floreciendo en lo que parezca que es del momento pero no lo es. ¿Y en el amor? En el amor creo que hay que tener un método. La improvisación al final acaba pasando de factura. Su mejor momento del día y así se me escucha. Mi mejor, ahora perfecto. Perfecto. Mi mejor momento del día es la mañana temprano. ¿Dónde ha encontrado más verdad? ¿En el escenario o en la vida cotidiana? Pues mira, en el escenario. Creo que en el escenario hay una verdad absoluta, absoluta. Ante la mentira en el escenario las cosas no funcionan. Un actor que admire. Muchos. Y todos andaluces. Desde Antonio de Chin, que lo mencioné antes, hasta Pedro Casablan, Paco León, Alessodó, Jertí, José María Peña, todo lo que quieras. ¿Qué idea le regalaría a Rajoy para elevar un poquito el nivel cultural del país? Bueno, hacerle las dos primeras preguntas. ¿Cuál es el último libro que ha leído y cuál es la última película que ha visto? ¿Y qué cosa o idea está sobrevalorada en nuestra sociedad, José Luis? La importancia... Todo lo que no signifique la base real, quiero decir, el lucimiento, la apariencia, la apariencia, el parecer. ¿Y a qué hemos venido al mundo? Al mundo hemos venido a dejar huella. Pues quédate con nosotros que Char nos va a hacer otras propuestas. Hemos venido también, sobre todo hoy, a contar propuestas para este fin de semana porque estamos ante un puente y nuestras sugerencias vienen hoy cargadas de teatro, de ópera, de conciertos. Muchos a donde... Empezamos precisamente por la obra protagonizada por José Luis García Pérez y Blanca Portillo, el cartógrafo, lo hemos dicho, que estará en escena los días 9 y 10 en el Teatro Central de Sevilla. También en Sevilla, solo que en el Teatro López de Vega actuará Osister, el grupo de swing que ha recuperado el espíritu del jazz más popular de los años 20 y 30 será a las 8 y media de la tarde mañana. Y una hora después, Diego Elfiga la homenajea a los grandes de la salsa en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga después de pasar hoy por Madrid. Es dentro de su gira indestructible, trabajo que el cantador define como un exhaustivo trabajo capaz de aglutinar la esencia de la salsa con el más puro flamenco. Y un malagueño, Carlos Álvarez, abre hoy precisamente la temporada lírica en la escala de Milán y lo hace interpretando el mismo papel con el que debutó en este escenario hace 20 años, el Consul Sarples de la ópera de Giacomo Cuccini, Madame Butterfly. Es el segundo año consecutivo que Álvarez abre temporada en Milán. Vaya nombres que han salido ahí. Vamos, antes me preguntaba por trabajos que hay. Yo he hecho figurante de ópera varias, varias. Pero eso ha estado dentro del mundo del teatro. Sí, sí. Bueno, vamos a ver a José Luis García Pérez la imagen que nos deja de su paso por el programa. Bueno, qué bien te retrata, un poco de pícaro, reflexivo. Qué boca vergüenza, qué boca vergüenza. Bueno, pues terminamos ya. José Luis, feliz estancia en tu tierra. Gracias. Teatro Central, 9 y 10, El Cartógrafo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. La próxima vez hablaremos de mujeres. Cuando quieras, cuando quieras. De los dos, de los dos. No, no, no. Yo me iré, naturalmente. No por Dios. Bueno, ni un día sin libro. No por Dios. Ni un día sin libro y hoy también un poco lo he escogido al hilo de la obra que van a representar. Es del cubano Amando Lucas Correa que se llama, habla de la negativa de Cuba a recoger los refugiados que iban llegando precisamente en el transatlántico San Luis que se hizo el viaje de los malditos y ahora se ha hecho la niña, esto es, la niña alemana. Un libro que recomendamos. Bueno, y nosotros nos vamos a despedir ahora ya sí, precisamente con otra actuación que tendrá lugar esta noche, además también muy interesante en este caso es en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. Se homenajea a José L. Padre y se hace con un cartel de lujo. Miguel Poveda, Arcángel, José Mercé, Tomatito, José del Tomate y Miguel Ángel Cortés. Así les dejamos. Gracias por estar ahí. Hasta el viernes. ¡Gracias! 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 La inmigración nos deja un nuevo drama hoy en el Mediterráneo donde en las últimas horas se han recuperado 10 cadáveres y se han rescatado a más de 450 personas. Más cercano a nosotros frente a las costas de Marruecos continúa la búsqueda de tres personas desaparecidas tras naufragar esta pasada noche una patera que se dirigía al litoral Andalucía. Han sido recuperados cuatro cadáveres y rescatadas 38 personas. Muy buenas tardes. Les estamos contando la actualidad en Andalucía al día. La Guardia Civil y la Guardia Nacional de Portugal en una operación conjunta han desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de aceite de oliva. Esta red logró sustraer 310.000 litros en varias almazaras de ambos países valorados en casi un millón de euros. Siete de las ocho detenciones se han practicado en la provincia de Córdoba concretamente en Lucena y en Priego de Córdoba. Hoy es un día de recuento y evaluación de daños provocados por las lluvias. Las inundaciones nos han dejado imágenes como estas que van a ver en la urbanización Santa Margarita de la línea Cádiz con tenedores llenos de muebles y electrodomésticos inservibles. No para de salir barro por todas partes mientras muchos vecinos empiezan a solicitar ayudas económicas. Hay gente que lo ha perdido todo.